Muy buenas tardes, mi público querido de YouTube y todas las redes sociales, bendiciones. Gracias, Señor, por todo. Este es un contenido de rebose. Este es un contenido de rebose. Padre, permite, darnos la oportunidad siempre de crear nuestro contenido. Amén. Melvin, el patriarca, en todas las redes sociales. El tema de hoy es un tema un poco fuerte y muy explícito. Me siento muy indignado por el feminicidio que pasó en la cárcel de La Vega. Yo duré 15 años y cuatro días preso y yo creo, creo, sin temor a equivocarme, que en esos 15 años yo no tuve la oportunidad de presenciar un caso así, que un preso haya matado a su pareja ni a nadie que se ha visitado. En primer lugar, hay código en las cárceles de República Dominicana que el que lo viola o lo rompe se lo lleva mágaro, se lo lleva el diablo. Disculpen por la palabra tan prosaica. La visita en todas las cárceles es sagrada. Pero antes de desarrollar el tema, dentro del mismo tema, sin salir, ¿no? Este país, aquí yo veo, yo no entiendo. Yo he visto la noticia en muchos programas televisivos. La he visto en muchos canales de YouTube. No voy a mencionar nombres ni hacer referencias de nombres de canales ni el programa. No me interesa. Pero ustedes saben lo que a mí me hace sentir mal. En primer lugar, yo no estoy preso, ni me interesa. A Dios que me libre. Pero ahí dentro de la cárcel, hay miles y miles de personas que están prohibidas de su libertad. Sean culpables o inocentes. Que ahora, por ese, ¿cómo decirle? No tiene ni siquiera nombre para llamarle a esa persona. Por ese verdugo que le dio muerte a su mujer. Esos miles y miles de presos. Van a perder muchísimo, un 95% de los privilegios que tengan. Y el principal privilegio del preso es la visita. No digo ni estoy diciendo que le van a quitar la visita a nadie. Pero van a haber tantas restricciones. Que la visita se va alejando. Y va disminuyendo el porcierto. Entonces veo en algunos programas televisivos y canales de YouTube. Personas que nunca, nunca han estado presos. Y mucho menos, nunca han ido a visitar la cárcel. Y aunque hayan ido a visitar quizá un día, que usted ya visita la cárcel, no igual que usted está preso. Porque la cárcel se ve de una forma, cuando usted va a visitar, que después que la visita pasa. Para que tenga una idea, que a veces hay gente dice, no, que yo también estaba preso contigo, porque yo te iba a visitar. Ah, tú estabas preso conmigo. Nos hubiese gustado que hubiésemos tenido la oportunidad de poder cambiar. Como hacían unos al menos, no había la cárcel. Que cambiaban. Se iba uno y venía el otro. Y nadie se da cuenta. Porque ellos lo decían. Ellos lo hacían un asiento. Pero cuando estaban juntos los dos, tú no sabes poder a uno ni poder a el otro. Entonces. Estoy hablando pilas de saco de cosas. Y lógica. Por ejemplo. Que tienen que... Ok, hay cosas, son ilícitas. Pero las cárceles son un mundo. Y dentro que el preso tiene que tratar lugar. Forma de sobrevivir de una forma u otra. No estoy hablando de que roban. Eso es lo más lo que me refiero. Está la comunicación. Los teléfonos son ilegales. No se está hablando de teléfono. Se está hablando de que un ser humano. Preciado. Una fémina. Una dama. Que soy sagrada para mí. Perdió la vida. Ha habido el tema teléfono. Tema corrupción. Nada de eso pasó por corrupción ni por teléfono. Ese tipo podía estar en una cárcel de Estados Unidos. Donde hay cero privilegio. Y si le permitían tener una visita. No, 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 ni siquiera, no, ni siquiera conyugal. Una visita. Una visita personal. Él lo iba a hacer. Porque la mujer es como un huevo. La mujer es un ser frágil. La mujer la hay que tratarla es como el pétalo de una rosa. Entonces. Él iba a hacer eso como quiera. Donde quiera que lo tuviera. Es cierto que los sistemas penitenciarios de República Americana quizá no estén del 100% equipados. O que no iban a arreglar el 100%. Pero se controla más la situación que con la cárcel de como dicen Rural. Los sistemas vivos. Entonces ahora quien está sacando conclusiones. Hablando de juntas de investigaciones. Hablando de. De comisiones. Pero ahí no hay que hacer ningún tipo de juntas de investigación. Ni de comisiones. Porque fue una persona que cometió un hecho. Y luego hizo un video y lo permitió. Porque si él podía hacer un video. Él podía agarrarse de lo que él quisiera. Entiendes. Entonces. ¿Qué es lo que él? ¿Qué es lo que había investigado? Cassandra. Le llamaban a la señorita que falleció. Que en paz de cáncer. El sentido pésame para. Para su familia. Y seres queridos y amigos. Del dolor. La compañía. Lo acompañamos en su dolor. Aunque no conocemos. Son miles de familias. Acá son mil lamentables. Entonces. ¿Por qué que la gente le gusta estar hablando tanto de la fuerza? Le voy a decir. Le voy a decir ahora sin tapujo. Pues yo sé que a ustedes les gusta. Que vaya el grano una vez. Le voy a decir ahora sin tapujo. Lo que va a pasar con ese. Con ese infeliz. Oye. Yo no soy Dios. El único que sabe lo que va a pasar con él es Dios realmente. Dios es tan grande y misericordioso. Que también puede. Puede hacerle como. Puede tomar la decisión. Desde que nadie lo toque. Y aunque sufra. Y le den su fundazo. Quizá no muera. Pero hay un 99.9% que es tipo. Muera. En la calle. En primer lugar. El tipo estaba 30 años. Por homicidio. Ahora. Asesinó. Un feminicidio. A su pareja. Que lo iba a visitar. Es abusador. Hace un video. Después. Luego. No crean que él hizo ese video. Ni que. Ni que. Él hizo ese video. Asultado. Miren como estoy. Estoy vivo. No tengo ni un rayón. Si me pasa algo. Tú crees que no te va a pasar nada. Brother. Nadie quisiera estar en tu pellejo. Ahora mismo. Oite. Tú no sabes la maldad. Ni el daño. Tú le acabas de hacer. A todos los presos. Que están. En República Dominicana. Y en todo el mundo. Que tengan visitas conjugales. Visitas presenciales. Ahora. Vamos a poner unos bobos. Mi hermano. A los presos. En lo que el caso. Se enfrían. Después. Todo va a volver. A su normalidad. Ahora vamos a poner unos bobos presos. Que cuando viene a ver. No van a poder tener. Ni siquiera privacidad. Con su visita. Porque van a tener la autoridad. De 24 horas. Encima de ellos. Y cuando viene a ver. En la cárcel. Aunque sean. Rulay. Como dicen. Del viejo sistema. Puede ser que dure un tiempo. Sin permitir. Y sin permitir. Privacidad conyugal. Entonces. Hay personas. Hombres. Y mujeres. Que no van a las cárceles. Ustedes saben por qué. Porque el día que ellos decidieron ir. Cuando llegaron al lugar. Donde. Hacen el chequeo. Porque usted está en una cárcel. Ustedes los registran. Tenían que. Enseñar su parte íntima. Y dijeron. No. Mi parte íntima. Y no se le enseño a nadie. Eso es sagrado. Más que a mi esposo. O a mi esposa. Sin caso de ser un hombre o una mujer. Y se devolvieron. De ahí. Que es el. Es el. El último. Es el último paso. Ya. Para de ahí. Usted entrar. A sesientos penitenciarios. O carcelarios. Oigan. Por. Por no. Dejarse chequear. Pero de todo modo. Una persona. Se quiere devolver. Que está en la fila. Que ya va a entrar. A la habitación. Donde chequean. Cuando se sale de la fila. Y mi gobierno. Agarra. La autoridad. Venga acá. Por qué te sale. No. Que a mí no me gusta. Que nadie me regite. Entonces lo chequean. En contra de su voluntad. Porque. Dicen. Mostró. Mostró. Sospecha. Ellos piensan. Que aquí lleva algo ilícito. Y que está devolviendo. Porque vieron que están chequeando. Y no así. Entonces ahí le hacen un chequeo. Fuera de lo común. Fuera de lo normal. Entienden. En muchas ocasiones. Alguna. Alguna fémina. Entienden. Hasta. Íntimamente. La han registrado. De una forma. Atroza. O atroz. Que más nunca. Han vuelto a la cárcel. Imagínense. Ahora un verdugo. Que acaba de. Asesinar. A su esposa. Aquí no hay que buscar. Ni que culpable. Ni que si ella no hubiera ido. No le ha matado. No. El lunes. Hay un solo culpable. Que él. Que la mató. Porque cuenta. Oiga. Cuántos miles de personas. No van. Todos los días. A visitar a la cárcel. Digo miles de personas. Estoy hablando. En todo el sentido general. De la cárcel dominicana. Cuántas. Personas. No van. A visitar. Diario. A ese tipo. Oiga. Oiga. Lo que va a pasar con ese tipo. A ese tipo. Le van a pasar. Muchísimas cosas. A ese tipo. Él dice. Que es lo que le sale. Una plancha. Ok. Te sale una plancha. Ahí te sale. Una plancha. De castigo. Y protegerte. De tu integridad. Ahora. En lo que. Te hacen el proceso. Para que. El departamento. De. 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 Que anteriormente. Era homicidio. Te procese. Te investigue. Y que te haga tu expediente. Que te haga tu sometimiento. Y que tú retornes nuevamente. Al centro. Al centro. De la cárcel. Cuando tú retornes. Te van a meter otra vez. Para la plancha. Y te van a preparar un traslado. Tú vas a llegar al quince deazo. En. Tú vas a llegar al quince deazo. En. Y si no llega al quince deazo. Puedes llegar a cualquier cárcel. Cuando tú llegues. Es posible que tú hagas una diligencia. Y si son un poco ofensibles. Las autoridades contigo. Te metan una plancha. O una solitaria. Acuérdate. Que esa plancha. Esa solitaria. Tú no vas a estar solo. Y te va a llegar ahí. Y te va a llegar ahí. Lo que tú buscas. Te va a llegar ahí. Llévate a mí. Te está hablando la voz de la experiencia. Te está hablando a personas que vienen de ahí adentro. De que sabe las normas de regla y pauta. De que la visita es sagrada a brother. Tú eres un hijo de no sé de quién. Para no contaminar el contenido brother. Eso duele y pesa en el alma mi hermano. El daño que tú le acabas de hacerle a tus compañeros. De cárceles. Y independientemente del daño que hiciste. Que quitaste esa vida. Tú tienes que tener valor brother. Oye a Melvin el patriarca. Lo dejaron un millón de veces. Le pegaron un millón de cuernos. Y todo. Y yo una vez por un sin. Cometo un error. Pero pensé. Miré para atrás. Digo bueno. Asesinado una visita aquí adentro. Y más si una mujer es morirse. Y por el más guapo que tú seas. Tú no vas a poder pelear con. A donde queda tú llegues con miles de presos. Ah el mal preso que llega. Le hacen un chequeo. Lo revisan. Quizás puedan burlar la seguridad en un lugar. Y entrar una escuelita. Tú no vas a pelear con una cachetera. Mirá no te van a matar. Así que. Si te asustada. Bota el miedo. Que te van. Están a la piso. Si eres guapo. Olvídate de la guapesa. Que están a la piso. Porque tú puedes pelear con uno. Con 20. Con 50. Tú puedes cambiar tu cuchillo. Un brazo para otro. Te va a cansar al final. Y te van a desgollar. Yo espero. Dios que me perdone. Que te den la peor tortura. Puede existir la fa de la tierra. Y cuando te pase lo que te pase. Que te pase lo peor de lo peor. Pero me gustaría que no te dieran piso de inmediato. Que no te dieran piso de inmediato. Me gustaría que te agarraran con un corta uña y te torturaran. Con un corta uña. Peñiquito por peñiquito. Así mira. Por la olilla de los ojos. Por la olilla de los labios. Por la olilla de la nariz. Por la olilla de la oreja. Por tu parte íntima. Gente y genitales. Que te sacaran las uñas. Que te hicieran todo lo peor. Para que el dolor sea. Que te lleve para el otro lado. Llamo de infierno. Porque tú no vas a poner Dios. Oíste. Te estoy diciendo eso en todo corazón. Tú eres un ser humano. Cualquiera puede comer tu corazón. El único que puede jugar a la persona de Dios. Pero yo estoy hablando en nombre. De todos los presos. Del mundo. Que tú. Donde quieras que hay. Visitas conyugales. Le pusiste un bobo. Oye. Tú sabes por qué se dieron cuenta. Cuando pasó la visita. Que muchas personas también están cuestionando eso. Y que como un preso. Él comete un crimen. Y se dan cuenta. Cuando la visita está saliendo. Obvio. Él comete su crimen. A sangre. Es un tipo de sangre fría. Un psicópata. Un lojópata. Tú cometiste ese hecho. Y luego saliste de una cancha. Hace un video. Que si me pasa algo. Ah pues fue una pena. La que tú. Asesinaste. Y hasta los animales. Tienen sus leyes ya. Que son intocables. Un ser humano hermanito. Y el único que está autorizado. Para quitar la vida. Un ser humano de Dios. Hay cosas. Que se hacen. Que se quiere pensar después. Pensar después. Pero no después. Y antes. ¿Veis? Entonces. Ese video que tú hiciste. No creas que nadie te arco de pena. Cuando son presos. Vean que le pongan un bobo. Que le reduzca la visita. Que son cuatro horas. Nada más son media hora de visita. En lo que el caso se investiga. En media hora. Usted. Usted le lleva. Vamos a poner un picapollo. Usted dura 15 minutos. Comienzo el picapollo. Por más amplio que usted esté. O usted va a decir. Ah está bien. Déjame engoletarme primero. Y me cojo el picapollo después. ¿Con qué ánimo? Usted va a resolver. Su intimidad. ¿Entiendes? Entonces. Usted. Es un desarmado. Y así mismo. Lo van a desarmar a usted. A usted. Posiblemente. Le pase. Como le pasó. En la película. De William Wallace. Que no quiso pedir. Piedad. Lo que pidió fue libertad. Y lo desmembraron. Pusieron 70 caballos. Amarrados por toda la eternidad. Por brazos y pie y cabeza. Ajalados. Hasta se la pegaron. Mandaron. Una pierna para Grecia. La otra pierna para Italia. La cabeza para tal parte. El caparazón para tal parte. Así. A usted lo van a desmembrar. Ojalá que no le pase nada. Porque yo soy un hombre. Que estoy hablando. No hay lado. Yo estoy hablando. Lo que yo sé. Que te va a pasar seguro. Dios perdóname. Si no es así. Si estoy equivocado. Hermano. Cuando yo estaba peleando. Con Leonardo. El guay chupitero. Y digamos. Si iba a ir a un deportado. Cuando mataba al difunto mayor. La hermana del me puntió. Mira en ese brazo. Mira. Con una serrillana. Brother. Y yo. Bueno. Mira así. Que él vi que era una mujer. Yo retrocedí. Brother. Si yo a ese querido. Le doy a esa mujer. Él oye. Que respira. Por lo que yo le hubiese dado. Pero yo. No hubiese estado aquí. Frente a esta cámara. Dándole. Este contenido. Porque no matan a los presos. No matan a la policía. A palo. La visita es sagrada. Para bien o para mal. Te llevó. Quien te trajo a ti manito. Te jodiste. Pero. Le voy a soltar algo. A esos otros canales. De YouTube por ahí. Que siempre hablan. Que no. Que tal canal. Que dice esto. Por coger view. Ah. Como tú no quieres coger view. Retira la monetización. De tu canal. Oye. Que tú tienes. 900 mil. Seguidores. Cuando tú subes un contenido. Media hora. Te coge. Medio millón de views. Retira la monetización. Y ha un contenido así. Gratuito. No lo haga con propósito. Con un fin. Como estamos haciendo. Los chiquiticos. Estamos empezando ahora. Sí. Porque una vez. Empiezan a hablar. Hablar cosas. Que lo he visto. No que nadie me lo ha dicho. No que. Mira fulano. Buscando view. Y quien no anda buscando view. Todo el mundo anda buscando view. Pero. Pero. Lo más importante. Todo lo que se está tratando. Es dar. Una información limpia. Real. Eficiente. Y veraz. Oyeron. Así que no hablen de view. Los influencers. Los productores. Los youtubers. No hablen de view. Antes de usted hablar de view. Haga un programa diciendo. Acabo de cancelar la monetización de mi canal. Que tiene 300 mil seguidores. Ahora sí. Yo voy a hablar. De fulano. Con sonidita. Que lo que anda buscando view. Mi hermano. Te llevo aquí. Te trajo. Papá. Oye. Brother. A ti te sale. Lo peor. De lo peor. Porque es que. Tú eres una persona. Brother. De sangre fría. Tú sabes lo que tú vas a cometer un hecho. Así un asesinato. Y sería una cancha. Hace un video. Y queda tranquilo. Como con otra persona. Sabiendo tú que de todo modo. Se va a dar cuenta. Porque si. Si hubiese sido una persona. Que lo hace. No lo hace con constantes intenciones. O que aunque ya lo hizo. Si se muestra arrepentimiento. Se va para que se guarde. Ay comandante. Yo hice. Cometí tal error. Tal hecho. Por favor. Le pido yo. Perdón. Usted no muestra. Ni siquiera arrepentimiento. Por ningún lado. Usted lo que dice. Que lo meta en una plancha. Que mire en un ataque. No tiene un rayón. Que está bien. Tú no vas a tener una rayón. Una rayón corre. Yo me río. Es de la impotencia. Y la ironía. Porque yo sé. Lo que ha pasado contigo. Manito. Al final. Llegate de mí. Si yo me mataba. Mujer. Oigan. Aparte del. Del tipo. Yo estaba peleando. Con el tipo. Bravo y guapo. Que era siempre. Todo el tiempo. Yo para arriba. Matándonos. Como dos hombres. A mí me va a caer. La cárcel entera. Ese día. A pedrada. De todo tipo. De herramientas y armas. De gente está hablando. De algunos programas. Por ahí. Que la cárcel. Que eso. Ustedes lo están diciendo. Y las autoridades. Saben que hay dentro. Hay de todo eso. Porque como puede entrar. Ya dentro. Un machete. De la calle. Es un puñal en la calle. Si hay no hay fábrica. Es de hacer machete. De puñales. Entonces. No se calienten con la autoridad. Hablando. Vacuencia. Para que lo paren un día por ahí. Es que. En una redada. No. Que yo soy fulano de tal. De tal catar. Tan prestigioso. Que te pongan tu ojo. Que te lo ponen. Oíste. No te lleves. Y que no. Que estoy grabando. Que cuando le quieren hacer. Una maldad a la persona. Le hacen una magia. Y grabando. Encima de la grabación. Te ponen algo. Que tú sales culpable. Tú estás grabando. Y me lo callamos. Y tú no te diste cuenta. Oíste. O te ciegan. Porque el que hizo la ley. Hizo la trampa. Así que. Deben estar hablando cosas. Haciéndole daño. A esos infelices. Y traen estos presos. Digo infelices. Quizás. El infelice a yo. Digo infelices. Porque están conviviendo su libertad. Quizás. A las 2 de la mañana. Hay un preso. Que tiene. Medio millón de pesos. Ahí. En una gaveta. Desde su cama. Y quiere comerse. Un picapollo. De los chinos. Que venden ahí. Y no puede. Tiene que esperar que amanezca. O llama a su mujer. Mami mira. Mañana te lo pica. Pollo chito. Cuando te lo lleva. Ya el otro día. Quizás. Si tú piques una gente. Y tú no tienes. Sin que el apetito. No te lo va a comer. Pero el que está aquí afuera. Quiere comerse. Una fritura. De pirula. Allá. En el mercado. La Francisco. José de Sánchez. El dios hoy. Y nada más. Tiene que agarrar. A cualquier hora. Llamo. Un V. Un taxi. Un motoconcho. O con carrito de concho. O esa pieza. Y está cerca. Y compra. Sus cien pesos. El fritura. Y lo come. O sea que. El preso. Sin faltar respeto. Aunque tenga de todo ahí dentro. No es completamente feliz. Porque ni siquiera en la calle. Se es completamente feliz. Con todos los lujos. Imagínense el preso. Te van a ahorcar. Te van a torturar. Te van a bregar. No ronque. Para que dure dos o tres días más. Yo no soy adivino. Ni brujo. Ni nada. Yo estoy en una predicción. En base. A menos que los presos hayan perdido el sentimiento. No es lo que quiero que te pase. Te estoy diciendo lo que te va a pasar. Por lo que hiciste. Porque la paga del pecado. Muerte. Esa es la palabra de Dios. Y Dios es amor. Dios puede decir. Nadie le puede. Tocar su vida. Aunque lo maltraten. Pero también Dios es amor. Pero también Dios es fuego asumidor. Dios también puede una orden. Y mandar. Un ángel. Con cacho. Y decir. Bréguenlo. Y dan la bregadita. Ya ustedes saben. La juventud no delincan. Es algo muy astroso. Algo muy penoso. Yo no quería ni siquiera hablar del tema. Lo que pasa es que una cuanta persona. Me han tirado. Por respeto. Entiendes. Mi público. Querido. Necesita mucho respeto. Mucha dignidad. Y lo que no me sigue también. La juventud no delincan. Oyeron. Que quizás si él no hubiese. Cometido ese hecho. Eso me siguió en la calle. Quizás él tampoco hubiese hecho eso. A esa mujer. Porque él no debe estar preso. No. 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 Muchachas. Lleno de vida. De 25 años. Creo que era. Allá en el Mercado Nuevo. La Francisco. Mi barrio natal. Un saludo especial. Para Elgaro. Hermano de Nacho. Nacho. Manito. Bendición allá. En la Francisco. Virua. Saludos para ti brother. Leley. Leley. Bendiciones. Feli. 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 Irmado de la ley. Saludos. Para ti también. Anthony. Bendiciones y saludos. Para ti. Te cuida mucho siempre. Allá en la Francisco. El Calle Otro Bombero. Un saludo especial para Ivancito. Lo minero. Lorenzo Germán. Allá en York. De Estados Unidos. Saludos y bendiciones. Un saludo especial para Miguel Tom. El rey de la mueca. El que pegó la mueca en la 42. Y un saludo muy cordial para Capelá. El Capelá. Capelá. Bendiciones. Saludos. Cariño. Repeto. Que Dios te dé pronto tu libertad. Oíste brother. Se te quiere mucho. Ya tú sabes. La juventud no delincan por favor. Para que no cojan esos bobos. Que van a coger ahora. Los presos que están allá. Por lo que hizo. Ese. Locópata. Que se lo llevo ahora aquí. Lo trajo. Recuerden suscribirse a mi canal. Y tú como Melvin El Patriarca. En Instagram. Arroba Melvin El Patriarca. Con cada kilómetro de final. En Facebook. Y en TikTok. Melvin El Patriarca. No delincan. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Melvin El Patriarca. Activo. Este es el preso. Que mató a su mujer. En la cárcel de Adega. Viene video. Sin tapujo. Sin pelo en la lengua. Pero en la mañana. A primera hora. Por favor. Por mi canal. YouTube Melvin El Patriarca. Para que ustedes vean. Y sepan. Lo que a él. Le va a pasar. Ya son las predicciones. De Melvin El Patriarca. En base. A todo el tiempo. Yo dure recluido. 15 años. Y 4 días. La visita es agarrada. Eso se respeta. Pero no les voy a dar todos los detalles. Ahora por aquí. Espérenlo a primera hora. Mañana. Dios mediante. Ya el contenido está casi mente listo. Muchas bendiciones. Y la juventud no delinquen. Oyeron. Y la mujer. Después de Dios. Es sagrada. Igual que los niños. Y los animales. Te jodiste. Parigüayo. Te jodiste. Te jodiste. Te jodiste. Tú eres uno de los que le deja la visita. A los demás presos. Porque la visita. Coge miedo. De ir a las cárceles. Cuando alguien comete una atrocidad. Como esa tú hiciste. De ir a las cárceles. Gracias.